Zapucay, Zapucay, Carrieta Paso, Zapucay Malota, donde andan los changos de Baras Cuchuna, los amigos de Navarro, están presentes en la noche, che. Chamame que en las bailantas lloras sin decir por qué, y en tu pupila se ve un ayer humedecido, ¿Quién sabe tu amor perdido lo conforta? ¡Este chamame! El vino hace que el hombre diga la verdad, y quiero que explote el Zapucay. J.I.Solido. ¡Éntale, vieja! ¡Jeje! Y las palmas, y las palmas arriba, 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 arriba. El vino hace que el hombre diga la verdad, lo canta el Checho Berizón. El vino hace que el hombre diga la verdad, el vino hace que el macho se ponga a llorar, el vino hace que el hombre se muerde tal como es, y no tenga vergüenza cuando llore por una mujer. La verdad que me hace mal, así voy a vivir, el vino es mi compañero, y con él voy a morir. La verdad que me hace mal, así voy a vivir, el vino es mi compañero, y con él voy a morir. ¡Jeje! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Esto es un lleno total! ¡Esta es pista a los ocho hermanos! ¡Carretas, paso! ¡Sala vida! El vino saca del hombre lo que en sano no es capaz, y descarga la rabia que por dentro le hace mal. El vino seque el hombre a cualquier macho de enfrentar, capaz de dar la vida, si eso llegará a pasar. La verdad que me hace mal, así voy a vivir, el vino es mi compañero, y con él voy a morir. La verdad que me hace mal, así voy a vivir, el vino es mi compañero, y con él voy a morir. ¡Vétale! ¡Dale, dale, 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 que siga la joda! ¡Arriba los bailarines, vamos que no me los floje! ¡Esto es la fiesta! ¡Esto es la diversión asegurada! ¡Con la música de Bien Churita Papá! ¡Eso nomás! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Arriba la joda, arriba la fiesta! ¡Los changos cerveceros! ¡Un saludo! Persiguiendo una pollera que trastornó mis sentidos Era una moza muy lindona que me hizo andar varios caminos No me importaba si el tiempo se presentaba frío O si el calor apretaba, a mí me daba lo mismo Siempre traté de llegar y no fallarle a la cita Para abrazar un amor, voy camino a Tacañita Y el Zapucay de la barra más fiestera de guerra ¡Vántale mierda carajo! ¡Meta la coda! ¡Meta la coda! ¡Meta la coda! ¡A pista llena! ¡A pista llena! ¡Vamos JL Producciones! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Joda, joda, joda! ¡Achalay! ¡Añatulla! ¡Añatulla tiene su festival prontito! De parte de Bien Chudito lo invitamos a todos ustedes a llegarse a la ciudad de la tradición A partir de mañana Está la fiesta Los Callejeros en Vivo ¡Éndale! ¡Añatulla tierra linda! ¡Antiguo solar de Homero! Donde se mezcla el salitre Con canto, danzas y cuentos Sos conocida en el mundo Por la pluma del poeta Y el país te reconoce A través de las tres hileras ¡Qué lindo que es Añatulla! Cuando en enero despierta Al son de su festival Con ritmos de chacareras Porque mi pueblo canta y baila Sus noches festivaleras Y el sapuca Y el sapuca y el gordo se anda ¡Añatulla compadre! ¡Arriba, arriba, arriba a todos! El que no baila esta noche Es porque no lo deja el que está al lado ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Enamorala, flaco, enamorala! ¡Es momento de decirle cosas bonitas al oído! ¡Oh, ese pasito, mirá! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Para mí, para vos! ¡Dale, dale, dale, flaco! ¡Eso, mi alma! ¡Arriba la fiesta, arriba a la joda! ¡Esta es una fiesta para todos ustedes! ¡Sí, señor! ¡Venga, no va! ¡Alegrante, corazón! ¡Y me hace estuptuja el corazón, Arochávez! ¡Aquí no hay nada que comparar, hermano! ¡Bien churitos, así como suena para todos ustedes! ¡Arriba la fiesta! ¡Eso! ¡Ay, que se ha puesto linda la bailanta! ¡Lo baila ella! ¡Ay, que se ha puesto linda la gana, ya! ¡Bien churitos, mi amigo baila ella! ¡Ay, que se ha puesto linda la bailanta! ¡Ay, que se ha puesto linda la bailanta! ¿Cómo anda la muchachada? Feliza quiero tenerte Besando tu piel morena Y que me quites las penas Aquellas que me desvelan Si encuentras en tu corazón Un espacio para mí Estaré dentro de ti Albergando mi ocasión Pobre posa como sos Estará siempre en mi vida Busco curar mis heridas Solo nombrandote a vos ¡Sébule! Dale, dale Llévala, llévala, llévala Gírala, gírala, gírala Uno y dos Uno y dos ¡Eso, Chango! Dale, 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 hermano Estos chamacos de bien churitos Traen suerte Para el amor Dale, dale, chiquita, dale, dale Para el ánimo Rodrigo Dale, 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 dale Y esa de la cabeza para bailar Música No te voy a mirar como llorar Ay, ay, ay No te voy a mirar como te vas Hace entender Porque en mi corazón no te podré olvidar Jamás, no te quiero escuchar diciendo adiós Porque no te casas y me abrazas Porque olvidás de todo el amor que había en mí Para vos quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto Porque la vida está distinta sin tu amor Quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto Porque la vida está distinta sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¡Fáltale! ¡Arriba la joda! ¡Arriba la joda! ¡Y nos ponemos románticos esta noche! ¡Claro que sí! ¡Abrazamos! ¡Abrazamos! No te voy a mirar como lloras No te voy a mirar como te vas ¡Hazme entender! Porque en mi corazón no te podré olvidar Jamás, no te quiero escuchar diciendo adiós ¡Adiós! Porque no te casas y me abrazas Porque olvidás de todo el amor que había en mí Para vos quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto Porque la vida está distinta sin tu amor Quiero entender solo esta vez Porque el amor me duele tanto Porque la vida está distinta sin tu amor Sin tu amor, amor Sin tu amor ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ven, carajo! ¡Ven, carajo, mierda! ¡Arriba Santiago del Estero! ¡Arriba la fiesta! Con sentimiento y amor bien, churitos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Abrázala, Arón! ¡Abrázala! ¡Buenas noches, hermano! ¡Dale, churita! ¡Dale, churita! ¡Bailan ellas! ¡Las churitas! ¡Arriba, arriba, arriba, no vas, compadre! ¡Ven, carajera! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Dale, JL! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Esto es bien churito para todos ustedes! ¡Jol! 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 Los amigos de Malota ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Oh, oh, oh! ¡Tanta! ¡Abrázala, menina, abrázala! ¡Cuidame largo, hermano! ¡Eso, mi alma! ¡Dale, dale, flaquita! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Eso! ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, 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 hop! Eso mi alma, arriba, 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 arriba Decile que no, decile que no Sí, uno, dos y tres Que baile Melina otra vez Ay amor Dale, dale que canta el checho El que te enamora Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Por ahí cuando escucho una chacarera Acuerdo del mago, de la mesmera Y pienso en Santiago queriendo volver Hoy te canto yo de su fin Te canto como un trespín Que pronto quiere volver a donde va Hoy te canto yo de su fin Te canto como un trespín Que pronto quiere volver Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del mago, de la mesmera Y pienso en Santiago queriendo volver Hoy te canto yo de su fin Te canto como un trespín Que pronto quiere volver a donde da miedo Aquí están los ocho hermanos Hoy te canto yo de su fin Te canto como un trespín Que pronto quiere volver Noche excepcional para bailar hermanos Que bien churitos en el escenario Ya tocando están Y dale los cuetes La barra de los cueteros Arriba, arriba, arriba Sigue, sigue la fiesta Sigue, sigue la fiesta Sigue Dale Dale Está prohibido chocarse este momento ¡Dale, dale, dale, carajos! ¡Joo! ¡Demuése, paisano, demuése! Los amigos de Rubia Paso Ya van para los dos años Y alrededor de tu rancho Doy vuelta como un carancho Que una polla anda buscando Y así me voy quedando solo y de dichao Sin dicha, ni poncho con que cambarme Y si usted no quiere amarme ¡Puncha que soy desgraciado! ¡Y el Pulpa! ¡Y en los dos años! Dale, 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 dale ¡Oh, mi amigo de sombrerito! La lleva, la lleva, la lleva, la lleva Con la orillita nomás Así lo bailan, así lo bailan en Santiago del Estero, hermano Dale, mi Dalmata Oh, chanito, chonito Dale, dale Oh, petiso bailarín Camisita de Hawái Vamos, Cochito Eso, vamos, vamos Oscarcito Gingena Es un amigo Sí, va Oh, la canta Eso me gusta, eso me gusta Que abracen, que abracen, que abracen, abracen, abracen Arriba, arriba El chamamé del momento El chamamé potenciado de bien, Churitos Y esas miradas que enamoran Sí Grandes éxitos, hermano, esta noche Éxitos y más éxitos Lo baila Silvia de su mampa Como anoche Arriba, arriba, arriba Oh, bailarines Este es el departamento Salavina de mi querido Santiago Dale, dale Dale, 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 dale Sta fiesta, sta fiesta Dale, dale, dale Alfredo Sandoval y Rodrigo Gracias por esta hermosa bailanda, hermano Sigue la fiesta, sigue la fiesta Allá vamos, daña tuya, allá vamos Aarón Chávez en el acordeón, es de la ciudad, daña tuya Eso mi alma, dale, dale que dale, que dale Santiago Baez Con mis horritas con leña, voy llegando al poblado Traigo algunos cueritos, de iguanas, hoyos y gatos Y al hacer algunos pesos, compraré mercadería Y que la harina y la grasa, no falte para la tortilla Y a mi rancho volveré, como quien tomarme un trago El que vive de este oficio, es para seguir tirando Y por cuestiones de la vida, soy achero de estofado Y esa boca allá donde está, compadre Dale, 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 no le acloques Bueno, bueno Buenísimo, buenísimo, buenísimo por los bailarines